Hola estudiantes, en este video vamos a platicar sobre el teorema del binomio y vamos a intentar realizar una demostración, una especie de demostración utilizando combinatoria. Entonces el teorema nos especifica que si x y y son variables, son números y vamos a considerar los reales y n es un entero positivo. Entonces este binomio de x más y elevado a la potencia n resulta ser igual a toda esta expresión de aquí. n combinación 0 por x a la 0 por y a la n más n combinación 1 por x a la 1 por y a la n menos 1 más n combinación 2 x cuadrado por y a la n menos 2 y así sucesivamente hasta los últimos dos términos que sería n combinación n menos 1 por x a la n menos 1 por y más n combinación n x a la n por y a la 0. Si se fijan prácticamente todos estos términos son parecidos, tienen casi la misma estructura y pues eso significa que se pueden escribir dentro de una sumatoria, sumatoria la cual pues simplemente describe cada uno de estos términos y el objetivo es irlo sumando. Entonces introducimos una variable k que va a variar desde 0 a n a lo largo de todos estos términos. Entonces fijémonos que cada uno de estos términos primero tiene una combinación donde la parte de arriba siempre es n y abajo va variando. En el primer término es 0, en el segundo 1, 2, 3 y así hasta n que es el mismo rango que recorre esta variable k. Así que aquí abajo debe de ir k. Luego en las variables obsérvese que siempre aparecen x y y. Sin embargo los exponentes van cambiando. x empieza en 0, luego va sube a 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta n. En el mismo orden en el que va creciendo k. Así que el exponente de x es en realidad k. Por otro lado el exponente de y empieza en n, luego sigue n-1, n-2, n-3 y así hasta que aquí queda con exponente 1 y con exponente 0. Entonces realmente va disminuyendo de 1 en 1 también pero empieza en n. Así que lo que vamos a escribir aquí es que el exponente va a ser n-k. Entonces en nuestra demostración utilizando combinatoria lo que vamos a hacer es principalmente comprobar por qué el coeficiente de esta expresión x a la k por y a la n-k debe de ser esta combinación de aquí. ¿Por qué una combinación? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta demostración. ¿Ok? Entonces para ello primero vayamos directamente a cómo se calcularía a mano x más y a la n. Pues técnicamente habría que escribir n veces este producto. Habría que escribir un total de n veces. Este sería el primer factor. Este sería el segundo factor. Este sería el segundo factor. Es solo para diferenciarlos. El tercer factor. Y el enésimo factor. ¿Ok? Entonces. Dentro de todas estas multiplicaciones al final de cuentas lo que hacemos es seleccionar uno de estos dos ya sea x o y. Cuando nosotros hacemos este producto o cuando queremos calcular toda esta expresión de aquí. Lo que terminamos haciendo es escogiendo uno de los dos o x o y y vamos multiplicando. Entonces así nosotros vamos construyendo estas expresiones así. Escogemos x o y en cada uno de los factores. Entonces. ¿Cómo formaríamos? El término x a la k por y a la n menos k. ¿Cómo lo formaríamos? Bueno, pues prácticamente habría que seleccionar una cantidad k de estos factores en los cuales se va a elegir la n. Perdón, se va a elegir la x para hacerle producto. Entonces en cada de estos factores vamos a elegir la x. Por lo tanto, en los otros n menos k se va a tener que elegir y. Así que al final de cuentas vamos a tener k veces la multiplicada la x y n menos k veces multiplicada la y. Entonces eso ya prácticamente nos responde la pregunta de por qué el coeficiente debe de ser esto. Porque de cuántas formas yo puedo elegir cada de estos n factores. Y ya lo que haga con ellos es otra cosa. Eso es simplemente. Para decidir que este va a ser el término que buscamos. Pero de cuántas formas puedo elegir yo cada de estos factores. Y donde en realidad el orden en que los elijan no importa. Porque aunque los factores están aquí ordenados. Realmente no importa si yo empiezo a tomar el x del quinto factor. Luego del primero y luego del último. O si primero hago el uno, el quinto y el último. O el último, el primero y el quinto. No importa en qué orden yo empiece a tomar los factores. Para formar este término. No importa. Entonces de cuántas formas puedo seleccionar k de estos. Siendo un total de n. Pues de n combinación k. Entonces hay n menos k formas. De elegir k factores. En los que se elegirá. La x. Entonces. Como al final de cuentas. Al hacer el producto. Hacemos todas esas posibles combinaciones. Es decir. Para realizar este producto. Nosotros tenemos que hacer todas las posibles selecciones. Entonces. Simplemente vamos a tener un. Montón de términos. De esta forma. Pero cuando los juntemos. Lo que vamos. Lo que va a suceder es que. Vamos a tener que empezar a contar. Cuántos términos hay. De esta forma. Y pues hay un total de n menos k. Pues por lo tanto. El coeficiente de n menos k. Si debe de ser este de aquí. Y como esto lo hicimos en general. Para cualquier k. Entonces. Funciona para todos. Y el teorema del binomio. Pues. Estaría comprobado en ese sentido. Entonces. Es un pequeño ejemplo de. El uso de combinatoria. En. Demostraciones de teoremas. Que. No son exactamente de combinatoria. Esto es un teorema de álgebra. Básicamente. Pero tiene una demostración. Vía combinatoria. Ese era el principal objetivo. De este. Teorema. Ahora bien. Fíjense que el. Hacer la conexión de. Este teorema del binomio. Con estos. Y. Con estas expresiones de aquí. Que son los. Las combinaciones de n objetos. Con alguna cantidad de. Objetos de. Con algún otro número. Ya sea. Con n combinación k. Vamos a decirle. Entonces. Existen relaciones interesantes. Que pueden surgir. A partir de esto. Esas. Expresiones. O de esas. Esos resultados interesantes. Que pueden surgir. A partir de. Utilizar el teorema del binomio. Es este corolario. Por corolario. Entendamos. Un teorema. Que se. Escribe. Debajo de otro teorema. Pero que es. Súper sencillo de comprobar. Utilizando el de arriba. Luego vamos a hablar un poco más de eso. Ok. Entonces. El resultado dice. Que para cualquier entero n. Que sea estrictamente mayor que cero. La sumatoria. De estas expresiones de aquí. Da 2 a la n. Que por cierto. Y. No les mencioné antes. Pero. A estas expresiones de aquí. Estas combinaciones. Tienen otro nombre. Por el cual. Lo vamos a llamar a partir de ahora. A los. Expresiones. N combinación K. Se les llama. Coeficientes binomiales. Se les llama. Coeficientes binomiales. Porque son los coeficientes que aparecen en el teorema del binomio. Entonces. Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros sumamos todos los coeficientes binomiales. Resulta que eso da igual a 2 a la n. Ahora la pregunta es. ¿De qué forma rebuscada habrá salido eso? Pues fíjense que no es complicado. Si yo coloco o si hacemos. X igual y. Igual a 1. En el teorema del binomio. Esto es lo que sucede. Tenemos 1 más 1 a la n. Igual a n combinación 0. Y luego seguiría. X a la 0. Por y a la n. Pero. Sabemos que cualquier potencia de 1 da 1. Así que. Esto iría multiplicado por 1. Y ahí. N combinación 1. X a la 1. Por y a la n menos 1. Pero de nuevo. X y y son iguales a 1. Así que cualquier potencia que yo coloque. Va a ser igual a 1. Así que al final. Aquí nos terminan quedando. Solamente. Los coeficientes binomiales. Entonces ahí está comprobado. La suma de los coeficientes binomiales. Es igual a. 1 más 1 a la n. Pero esto de aquí. Es igual a 2 a la n. Así que ahí está la primera parte. Para el inciso B. Es algo parecido. Lo que podemos observar es que. Primero aparece. N combinación 0. Le resto. N combinación 1. Le sumo. N combinación 2. Es decir. El signo va alternando ahí. Porque luego va menos. Y así. Y pues el último término sería. Menos 1 a la n. Y multiplicado por n. Combinación n. Entonces. Aquí lo que vamos a hacer es. Que si hacemos. X igual a menos 1. Y igual a 1. En el teorema del binomio. Nosotros tenemos. Menos 1 más 1. A la n. Que por cierto esto da 0. Pero utilizando el teorema del binomio. Tendríamos. N en combinación 0. Y luego. Menos 1 a la 0. Lo cual da 1. Por 1 a la n. Que da 1. Ok. De ahí más. N en combinación 1. Menos 1 a la 1. Y 1 a la n menos 1. Pero ese menos 1 a la 1. Lo que me hace es cambiar el signo. Y aquí queda. Menos. Prácticamente las potencias del 1. Las podemos obviar. Porque eso va a quedar ahí. Pero. Lo que sí tenemos que tener cuidado. Son las potencias del menos 1. Porque eso nos va a alterar el signo. Entonces aquí. La potencia. En el primer término. La potencia de menos 1. Era 0. En el segundo término. La potencia de menos 1. Era 1. En el tercer término. La potencia de menos 1. Es 2. Así que va a quedar positivo. En el tercer. En el siguiente término. La potencia del menos 1. Quedaría 3. Así que queda negativo. Y así va. Ahora la pregunta es. ¿Cuál sería el último? Pues tendríamos. Menos 1 a la n. Por n combinación. N. ¿Ok? Entonces. Es menos 1 a la n. Porque es así como termina. El teorema del binomio. X a la n. Y X es menos 1. Entonces. Pues ahí está. Entonces tenemos estas dos expresiones. Y pues. Con el teorema del binomio. También se pueden generar varias otras. Pero es una herramienta interesante. Para crear este tipo de. Expresiones. Ahora. Revisemos el hermano mayor. Del teorema del binomio. Que es el teorema del multinomio. Entonces. El teorema del multinomio. Nos dice. Que si tenemos enteros positivos. N y T. N y T. El coeficiente de. X sub 1. Elevado a la n sub 1. X sub. Por X sub 2. Elevado a la n sub 2. Y así sucesivamente. Hasta X sub T. Elevado a la n sub T. En el desarrollo de. Este multinomio. Elevado a la n. Que es X sub 1. Más X sub 2. Hasta X sub 2. Elevado a la n. Entonces el resultado es. Esto de aquí. Esta expresión. Que es como un coeficiente binomial. Pero que abajo. No solo tiene un número. Sino que tiene varios. Pero esa expresión. Es igual a n factorial. Dividido entre. N sub 1 factorial. N sub 2 factorial. Y así sucesivamente. Hasta N sub T factorial. Donde estos. N sub i. Cada uno de estos. N de aquí abajo. Son enteros. Que están entre 0 y n. Y la suma. De todos estos enteros. De abajo. Sino factoriales. Es igual a n. Entonces. Debido a la similitud. De esto. Con un coeficiente binomial. Esto recibe el nombre. De. Coeficiente. Pero. Multinomial. Porque es para un multinomial. Y fíjense. Que en realidad. Es bastante parecido. De hecho. Es exactamente igual. A la fórmula de. Permutaciones con repetición. Entonces. Ahí ya sería interesante. Plantear. Cómo uno podría. Estructurar. Y. Una comprobación de esto. De tal forma que. Pues. Tengamos permutaciones. Con repetición. Entonces. Ahí sería una tarea interesante. Intentar comprobar esto. Pero. No lo vamos a hacer. Y. En este video. Ok. Vamos a ver un par de ejemplos. En el cual vamos a someter a prueba. Este teorema del multinomial. Para acostumbrarnos un poco a él. Entonces. Primero. Se nos pide calcular el coeficiente de. X cuadrado. Y cuadrado. Y Z a la 3. En el desarrollo de. X más Y más Z a la 7. Importante aquí. Cuando nosotros queremos calcular. O queremos calcular el coeficiente de esto. La suma de los exponentes. Debe de ser igual. Al exponente de. De. Que aparece aquí afuera. Si no es igual. Entonces. Pueden suceder varias cosas. En el caso de que sea mayor. De que la suma de los exponentes. Sea mayor a la que está acá afuera. Siempre y cuando estos de aquí. No tengan ningún exponente. Entonces. Prácticamente no hay. El coeficiente sería 0. Pero. Eso sí. Los exponentes de aquí abajo. O mejor dicho. Los. Términos de aquí abajo. No tienen ningún exponente. Y la suma de los exponentes. Del término que nos piden. Pasa. Este número de aquí. ¿Qué pasaría si es menor? Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. En el número 2. Pero bueno. Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Calculamos el coeficiente de esto. Dice que. Mediante esta expresión. O sea. Que sería. 7. Combinación. Con 2. 2. 3. O sea. 7 factorial. 2 factorial. Dividido entre 2 factorial. 2 factorial. Y 3 factorial. Simplificamos para ver cuánto quedaría. Y pues aquí el 3 factorial se cancela. Sabemos que 2 factorial da 2. Así que tengo 2 por 2 que da 4. Se cancela con este. Y me queda simplemente 7 por 6 por 5. Y esto da un total de 210. Ese sería el coeficiente. De esta expresión. En el desarrollo de este trinomio a la 7. Ok. Ahora aún un poco más interesante. Que vamos a calcular el coeficiente de este término. En el desarrollo de esta expresión de aquí abajo. Podemos observar que los términos de abajo no tienen ningún exponente. Así que por lo que les dije antes. Esta suma de los exponentes de aquí afuera no debe de pasar 16. Entonces tenemos que la suma de los exponentes es 2 más 3. 5 más 2. 7 más 5. Quedan 12. Pero 12 es más pequeño que 16. Pero lo bueno es que no se pasa. Ahora. ¿Por qué es más pequeño que 16? Bueno. Resulta que. Como este es un. Este término de aquí al final. Es un 5. Y no una S. Como podría parecer. Pero es un 5. Entonces significa que. Los exponentes que faltan. Que son 4. Es decir. El exponente que falta. Que es 4. Se lo lleva el 5. Entonces. Vamos a ver. El coeficiente aquí. O el término que estamos buscando. Que estamos buscando. Se construye así. Primero. El término que contiene A. Tiene que ir al cuadrado. Bueno. Aunque antes de eso. Va el coeficiente multinomial. N. Que en este caso es 16. Combinación. 2. Porque el exponente de A. Tiene que ser a la 2. 3. Porque el exponente de B. Tiene que ser a la 3. 2. Porque el exponente de C. Tiene que ser 2. 5. Porque el exponente de D. Tiene que ser 5. Y. Agrego aquí 4. Porque las. Eso. Es ese 4. Sería el exponente del 5. Y. ¿Por qué sé eso? Porque aquí dice. Que la suma de los exponentes. Debe de ser igual. A N. En este caso. N es 16. Y la suma de estos exponentes. Da. 12. Así que faltan 4. Y ese 4. Tienen que ir con este. Entonces el término. Que estamos buscando es. Ese coeficiente multinomial. A al cuadrado. 2B. A la 3. Menos 3C. A la 2. 2D. A la 5. Por 5. A la 4. Porque al final de cuentas. No solamente nos tenemos que fijar en la variable. Sino en los términos como tal. En este caso. Esto es un término. 2B. Es otro término. Menos 3C. Es otro término. 2D. Es otro. Y 5 es otro. Tengo 5. Elementos. En este multinomio de aquí. Entonces. Para aplicar correctamente. El teorema del multinomio. Pues hay que aplicarle. Los exponentes. A los términos. No solo las variables. Sino que a todo el término. Porque si se fijan aquí arriba. Dice. X1 más X2. Aquí no aparece. Ningún coeficiente. Significa que. Este X1. En el caso de abajo. Es igual a A. Este X2. Termina siendo 2B. El X3. Es menos 3C. El X4. Es 2D. Y el X5. Es 5. Ahora la cuestión está en que hay que. Calcular esto. Y es un número bastante grande. Entonces. Vamos a ver. Empecemos por el coeficiente. Tenemos 16. 2. 3. 2. 5. 4. Esto sería 16 factorial. Entre. 2 factorial. 3 factorial. 2 factorial. 5 factorial. Y 4 factorial. Vamos a intentar simplificar. Aunque aquí hay bastante trabajo. Por hacer. Por 5 factorial. Entonces. 5 factorial. Lo coloco aquí. De ahí el 4 factorial. Escribo 4 por 3. Por 2. Por 1. De ahí. Tengo 2 factorial. Que es 2. 3 factorial. Que es 6. 2 factorial. Que es 2. Y simplifiquemos como podamos. Vamos a ver. 5 se cancela. 5 factorial. Se cancela. De ahí. 6 se cancela con este 6. De aquí tengo 4. Por 2. Por 2. Eso da 8. De ahí. Tengo. 3 por 2. Que da 6. Lo simplifico con este 2. Y me queda 2. Hacemos. Hacemos la multiplicación de lo que sobra. Que es 16 por 15 por 14 por 13 por 2 por 11 por 10 por 9 por 7. Y es un número bastante grande. Pero termina dando. 302 millones 702 millones 702 mil 400. Y si multiplicamos esto con la expansión de arriba. Entonces así. El término sería. 302 millones 702 mil 400. Por A cuadrado. Por 4 B. Perdón. 8 B a la 3. Y ahí 9 B cuadrado. 32 D a la 5. Y 625 que es 5 a la 4. Así que para finalizar. Entonces. El coeficiente. De A cuadrado. B a la 3 C cuadrado. Y D a la 5. Sería. Esta multiplicación. 302 millones 702 mil 400. Por 8. Por 9. Por 32. Por 625. Que pues. Daría 435 mil. 891 millones. Perdón. Sería 435 billones. 891 mil 456 millones. Número bastante grande. Pero que. Es lo que uno puede. Que puede esperar. Cuando la potencia es 16. Un coeficiente bastante grande. Ok. Entonces. Bueno. Terminamos con esto. La discusión acerca del. Teorema de binomio. Teorema de multinomio. Y coeficiente binomiales. Y multinomiales. Gracias.